Sí, la verdad que estamos contentos de poder acompañar a los estudiantes. Muy expectantes de los trabajos de los chicos. Nos da mucho orgullo los trabajos que hicieron, lo poco que pude ver hasta ahora, que obviamente vamos a descubrir ahora todas sus carrozas. Trabajaron con muchísimo compromiso, con muchísimo esfuerzo, así que felicitarlos a todos los chicos. Y esperando que este desfile y todos los que vienen se desarrollen con mucha alegría, con mucha tranquilidad y que sea todo muy lindo. Nueva edición de la fiesta de los estudiantes y hoy particularmente el inicio de los tradicionales desfiles. Una oportunidad para ver en movimiento esta tradición con tantos años en Jujuy, con verdaderos hechos colectivos, creativos, que son las carrozas, que generan un punto de unión, de puesta de acuerdo en cada colegio. Y el fruto del trabajo del alumnado, eso nos ha tocado vivirlo también cuando hemos sido estudiantes y lo podemos ver ahora como espectadores. Y lo mágico de todo esto es cómo esa energía de la juventud de Jujuy sostiene esta fiesta en base a sueños, en base a tantas ganas, viviendo un septiembre en donde como cada año la belleza se torna en el eje de todas estas vivencias. Y la verdad que cada vez la fiesta se va haciendo más grande y en eso lo ves a todos los chicos con el entusiasmo y todas las pilas, los que fueron carroceros y han pasado como carroceros saben lo que significa todo ese trabajo en conjunto para tener la carroza terminada, lo que significa poder llegar a tener algunos puntos extras y todo esto. Y después lo que es el acompañamiento del público, la verdad que está empezando a llegar, se está empezando a notar cómo la gente acompaña y creo que eso también la amerita el clima para que la gente venga y realmente la pase bien, sobre todo con estos diseños que hacen los chicos a través de las carrozas que es un arte realmente muy importante.